La anfitriona de la Mesa Caliente, Telemundo, por fin encontró un tratamiento que le ha funcionado y ha querido mostrar el proceso a través de las redes sociales. Mirka Delanos es una de las anfitrionas de la Mesa Caliente, el programa de entretenimiento de las tardes de Telemundo que conduce junto con Verónica Bastos, Giseji Blondet y Aileen Mujica, la periodista, quien posee uno de los rostros más bellos de la pequeña pantalla. Lleva desde hace aproximadamente dos años batallando contra una afección cutánea llamada rosácea que causa enrojecimiento y brote de puntitos en la cara. Así lo reveló recientemente el talento de Telemundo a través de su perfil de Instagram. Yo he sufrido con una rosácea muy mala por casi dos años y la cara hinchada y luego me tenía que poner mucho maquillaje para esconderlo para mi programa y es peor aún, confesó Delanos, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram. Lloré mucho, tras un tiempo tratando sin éxito de hallar una solución al problema, la conductora por fin encontró un tratamiento que le ha funcionado y con el que está muy contenta. Encontré un tratamiento que me ha mejorado con solo una sesión y aún me faltan tres más. Es el tratamiento con luz amarilla con el doctor Daniel Campos. He intentado todo y hoy estoy feliz porque esto está funcionando, detalló Delanos. Por eso lo comparto con ustedes. La periodista explicó que el láser amarillo no duele y al final lo que ven es una máquina con un aire muy frío que se siente riquísimo en la piel y te refresca. Mirka quiso aclarar que no recibió ni un centavo por compartir esta información con sus seguidores. Lo hago porque si has sufrido como yo quiero ayudarte. aseveró.